Parangaricutirimíkoro Parangaricupuchica Una de mis suscriptores me sugirió este tema en Facebook Su nombre es Williams Carrera, gracias Y yo hice una encuesta en Instagram sobre esto ¿Quieren que haga un video tratando de decir trabalenguas en español? Y la mayoría de ustedes dijeron que sí Hice una publicación en Instagram y Facebook Y ustedes me sugirieron algunos trabalenguas en español Muchos de ustedes me escribieron los mismos trabalenguas Entonces yo voy a mostrar los nombres de la gente que me los escribió primero Empecemos La sucesión sucesiva de sucesos sucede sucesivamente con la sucesión del tiempo Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón Desencamaronamelo Tengo un barco camaronero Desencamaronamelo Caramelo Desencamaronamelo Pepepe shapes pica… Ahja Pepepeettias pica papas con su picadora ¿Dónde está la picadora con que Pepepecas pica papas? Es muy difícil leer estos trabalenguas cuando no hay comas o tildes Parangaricutirimícuaro Parangarico… Puchica Parangaricutirimicuaro o el volcán de parangaricutirimícuaro se está desemparangaricutimiri el volcán de parangaricutirimícuaro se está desemparagaricurimizando el que lo será un gran desemparagaricurizador el siguiente r con r cigarro y con r barril rápido corren los carros cargados de azúcar del ferrocarril la caracatrepa tiene tres caracatrepitos si la caracatrepa trepa prepan sus tres caracatrepitos saludos a saludos a no fue lo más fácil en este punto tónica pan de sion tónica paniquito el ácido desoxirribonucleico se quiere desacido de exoxirribonucleicoizar aquel que lo desacido se exoxirribonucleizoice un buen desacido de esos xirribonucleicoizadores será el otorinolaringólogo se quiere desatorinolaringorizar el desatorinolaringolorizador que lo desatorinolarizogolorice buen desatorinolaringolorizador será sofía estudiaba filosofía porque su mamá era filósofa pero su papá solo está en el sofá pobrecita miren quién les manda saludos hola soy edwin soy de guatemala si quieres salir en uno de mis vídeos grabó un vídeo pequeñito no más que diez segundos de tu nombre y de dónde eres de dónde estás puede ser en un lugar turístico o puede ser muy creativo como el vídeo que acabaron de ver y lo más importante que tienes que decir es una frase rusa privet vsiem privet vsiem privet vsiem que significa saludos a todos si haces un vídeo creativo como el que acabas de ver vas a aparecer en mi vídeo envíame tu vídeo a mi correo electrónico especial para vídeo de anna arroba gmail punto com todas las reglas están en la descripción del vídeo para no perderse mi contenido suscríbanse a mi canal aquí aquí abajo están mis redes sociales y si quieren ver más de mí aquí está mi otro vídeo gracias por ver mi vídeo soy anna la ucraniana nos vemos la próxima vez пока увидимся